Al día siguiente, las dirigencias del PAN y del PRD anunciaron lo que ya se anticipaba, que suspendían temporalmente la alianza Va por México con el PRI. Advirtieron que no la reactivarían hasta que el PRI retirara su iniciativa, lo que no hizo al contrario, le dio los votos al presidente para que se aprobara en la Cámara de Diputados. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que esa suspensión no era una ruptura y respaldó claro, si él lo había apalabrado con el gobierno, la propuesta de que los militares siguieran en las calles, alineado el presidente del PRI con la 4T y el presidente López Obrador. El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chau, me dijo que Moreno era el único responsable de la fractura en el PRI y en la alianza por México y que además ponía en riesgo las elecciones que ya vienen, ahora en menos de seis meses, en los estados de México y Coahuila, así como las elecciones de 2024. Delicado lo que está sucediendo, poniéndose en riesgo lo que tanto se defendía apenas hace un par de días, lo que defenderían con todo, dijeron así los tres dirigentes, y ahora está rompiendo porque alguien no está cumpliendo lo que planteó, lo que se comprometió, y eso es muy dedicado pues ya en el área política para competir, para ser competitivos en un proceso electoral como el del Estado de México, como el de Coahuila, y por supuesto el área de 2024. Ese alguien es Alejandro Moreno, Miguel Ángel Osorio Chau. Bueno, pues sí, así se ha señalado, hablaron de una moratoria en la que nos subimos de acuerdo, nos lo recordarás tú, nosotros en el Senado dijimos, nos pagaron para trabajar y vamos a ver todas las iniciativas, y vamos a dejar pasar las que sí, las que no, pues porque no les sirven al país, las vamos a rechazar. Pero ellos hicieron su moratoria y se comprometieron públicamente a no pasar ninguna reforma constitucional. Dijeron que no iban a dejar que las fuerzas militares siguieran ahí en la Guardia Nacional, se comprometieron con la de DIN y otras cosas, bueno, pues ya está habiendo pues cambio de dirección, oí un discurso a las 10 de la mañana en el que se dijo que es por el bien de los ciudadanos, más allá de si es o no, el tema es que yo escuché otra cosa hace un par de semanas, diferente completamente, y que ahora pues resulta un discurso de 360 grados diferente. Sobre esto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, acusó aquí al presidente López Obrador de buscar destruir la alianza a través del presidente del PRI, Alejandro Moreno. Pues yo nada más quiero confirmar contigo lo que he dicho una y otra vez, es que la oposición en México es la que va a ser presidente de la República, a quien Andrés Manuel López Obrador apunte como su candidato presidencial. Por si quedara alguna duda, ya está, la fractura dentro del PRI y además la suspensión temporal, dicen, ¿no?, de la alianza opositora, y todo promovido por Alejandro Moreno. No sé qué está salvando, ¿qué estará salvando Alejandro Moreno, Jesús? Pues habrá que preguntárselo a él, Joaquín, no lo sé, en verdad que lo cierto es que la decisión en la que insisten mantenerse ellos en la Cámara de Diputados, sí pone en riesgo la supervivencia, la existencia misma de la coalición, y pues nosotros cuando hemos planteado, Marco, a nombre del PAN y un servidor a nombre del PRD, nuestra decisión de una suspensión temporal de las actividades de la coalición es para esperar a que este proceso que se está dando ahí, legislativo, en lo que corresponde al Senado para las leyes que acaban de aprobarse en la Cámara de Diputados anticonstitucionalmente, violando claramente lo establecido en la Constitución. Vamos a ver qué es lo que va a suceder allí en el Senado en lo que se refiere a eso. Como son leyes, mañosamente lo metieron como reformas legales, pues solo se requiere mayoría que la tiene sola Morena y sus aliados. Pero en lo que ha motivado toda esta situación de inconformidad y que ha metido a la coalición en una situación delicada, pues es el quinto transitorio de la Constitución. Y entonces ahí sí se requiere mayoría calificada para hacer una reforma. Vamos a esperar a ver todavía el martes próximo si toda la bancada del PRI, como se ha dicho, va a aprobar esta reforma, darle los votos a Morena para que esto termine dándose y que entonces aprueben la reforma constitucional al quinto transitorio. Y en el Senado, pues ya lo ha anunciado Osorio Chong, ojalá, y el grupo de contención en el Senado, que es toda la oposición, ahí si no solo va por México, sino junto con MC y el Grupo Plural, pues ahí no va a pasar la reforma constitucional. Pero el PRI, obviamente, bueno, el PRI no, Alejandro Moreno nunca retiró la iniciativa que finalmente se aprobó. Y va a ver todo lo que provocó. Regresando, le cuento.